...enzimas que se incrementan durante el infarto agudo de miocardio. ¿Cuál van a marcar? D, no creo, ¿no? creatinfo-fosfosquinasa. ¿Cuál quizás sea la ayuda de la creatinfo-fosfosquinasa con respecto a las troponinas? Vamos a regresar al cuadro anterior. Mira, las troponinas caen hasta luego de 14 días incluso. En cambio, la CPKMB sube y baja, sube y baja. Entonces, según un paciente con reinfarto, que después de 48 horas se había presentado el infarto, vuelve a hacer angina y quiero ver si se ha infartado, las troponinas, si le pido, quizás todavía sean altas. En cambio, si la CPK se vuelve a elevar, como esta sube y baja rápida en el reinfarto, me puede ser de más ayuda. Aunque las guías actuales me dicen que no, que las troponinas, si haces un seguimiento, hacen también su curva enzimática. Por eso, si te preguntan, la utilidad de la CPK puede ser en el reinfarto. Como sube y baja rápido, puede ser. ¿Qué es esto? A ver, 7 días. Todo en epigastrio, en flanco, surente, litiasis, mal estado, murmullo disminuido en base izquierda, taquicardia, ruidos disminuidos, equimosis periumbirical, signo de Kuhlen, ¿no? Amilase elevada, lipasa, bueno. Una pancreatitis aguda con signos de gravedad, ¿no? Este signo de Kuhlen me habla de hemoperitoneo, ¿no? Necrosis hemorrágica del páncreas, ¿no? Es un signo de mucha severidad, que nunca he visto. Dicen que se usa con bastante severidad en el paciente. ¿Qué estudio de imagen es indicado para evaluar la gravedad de una pancreatitis? La tomografía, ¿no? Bueno. 45 años, dolor en epigastrio de moderada intensidad. Ha estado hospitalizada hace un mes por pancreatitis, saliendo de alta. Tumoración en epigastrio de 6 centímetros. Dolor simplemente. No mencionan que la pancreatitis es escéptica, ni con fiebre, ni con leucocitosis, ni nada por el estilo. Una pancreatitis crónica me daría una tumoración. ¿Qué me daría pancreatitis crónica? Primero, ¿qué deberías tener como antecedente para plantear pancreatitis crónica? Alcoholismo. Va más en pacientes alcohólicos. Van con cuadros de mala absorción, ¿no? Esiatorrea, diarreas crónicas, dolor crónico, calcificaciones, calcificaciones a nivel del páncreas, en placa simple o en tomografía. Las enzimas no suelen elevarse tanto, ¿no? O no se elevan a veces. Pancatitis crónica. Calcificaciones en el páncreas. En placa de abdomen simple, calcificaciones a nivel de L2. O en tomografía también. Absceso, bueno, estaría un paciente pues con un cuadro infeccioso, ¿no? Cáncer de cabeza de páncreas. Estarictérico. Dolor, baja de peso. Un pseudoquiste, ¿no? ¿Se opera o no se opera? Más de 5 centímetros, más de 5 semanas, dicen, ¿no? Si es más de 5 centímetros después de 5 semanas, posibilidad que se opere dependiendo del paciente. Es un manejo conservador. Porque el páncreas, mientras menos se toca, mejor. Las complicaciones de las pancreatitis agudas suelen aparecer a los cuantos días. A las 3 semanas, más o menos, ¿no? Comienza a aparecer lo que es el pseudoquiste pancrático, por ejemplo. Por eso la tomografía control se pide a los 21 días, más o menos. Alcoolismo crónico, HDA, fiebre, distensión y matidez abdominal. O sea, tiene asitis, ¿no? Dolor abdominal. O sea, tiene asitis con dolor abdominal en un paciente alcohólico. Diagnóstico más probable, globo vesical, tuberculosis peritoneal, apendicitis, una PBE, neoplasia peritoneal. Un antecedente de alcoholismo crónico y asitis, ¿qué me puede sugerir? Que sea cirrótico. Si tiene cirrótico y asitis, si tiene dolor abdominal, ¿qué te sugiere? Una PBE. Una vez hubo un paciente igualito, un antecedente de OH, ¿no? No tenía muchos signos hepáticos, pero tenía una barriga así, ¿no? Muy reciente, ¿no? Asitis, otor, ¿no? Tiene matidez. Le hizo la paracentesis. Amarillo citrino, otor. Tere, hijo, ¿no? Tere, ¿no? Pero me llamaba la atención que no tenía muchos signos de cirrosis. Le hacemos la tomografía y era una hidronefrosis así, recontra, severa, con un calculote enclavado, ¿no? Y esa asitis era en realidad orina, ¿no? Amarillo citrino. Que se acuerda para la sentencia. Un calculazo era. Ya. ¿Cuál es el germen más común causante de PBE? Ecoli. ¿Lo encuentras? Nunca lo encuentras. ¿Cómo hace el diagnóstico? Primero clínico. ¿Cuál es el cuadro clásico de PBE? Cirrótico, con asitis y dolor abdominal. Lo clásico. La condición sine qua non, o sea, que tiene que estar para que haya PBE, es asitis. No hay asitis, no hay PBE. Cirrosis, con asitis, dolor abdominal. Ahora, un 30% de PBEs no hacen dolor abdominal. Entonces, ¿cómo la planteas? Cirrosis, asitis y fiebre, aún sin dolor. ¿Qué más? Cirrosis, asitis y leucocitosis, aún sin dolor. Cirrosis, asitis y encefalopatía hepática, aún sin dolor. Bueno, ya saben cuándo pensarla. Polimófono nuclear es más de 250 en líquido acítico. Antibiótico de elección no es ceftrazona, es cefotaxima. No tengo cefotaxima, ya pues le meto ceftrazona, ¿no? Y también se deja albúmina, antibiótico, mosalbúmina, en algunos pacientes. Aquellos que tienen elevación de droga de atenina o de bilirubina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la peor complicación de la PBE, ¿cuál es? Síndrome hepatorrenal. La peor complicación de una PBE es el síndrome hepatorrenal. Y de alguna manera con la albúmina quiero evitarla. ¿Cuántos días le dejo? Cinco días. Al quinto día control de paracentesis. Si bajan los leucocitos, suspendo el antibiótico. Le dejo con antibióticos por largo tiempo profilácticos, ¿no? Para evitar otra complicación. Pancatitis aguda. Aspirado de líquido con aguja fina de zona pancrática, necrótica, polimorfos y bacterias. Una necrosis infectada, ¿no es cierto? ¿Cuál es el antibiótico de lesión en una pancreatitis con necrosis infectada? Iniperencia y la satina. No es ciprometro. Es iniperencia y la satina. ¿Qué me cubre iniperencia y la satina? Me cubre gran negativos. Me cubre pseudomonas. Me cubre aneroeos. Me cubre gran positivos sensibles. O sea, iniperencia y la satina me cubre estafilococo aureus sensible. No resistente. Revigente me lo cubre Lilinsolid Banco, ¿no? O sea, gran positivos sensibles, gran negativo resistentes y aneroeos. Me cubren los carapenenos. Cuando ponen inipenén no es necesario agregarle metronidazol ni clinda porque ya cubre aneroeos. A veces veo, ¿no? Inipenén metro. ¿Para qué le pones metro? Ya con esto es cubriendo aneroeos abdominales. Alcohólico, ingesta grasas, dolor en epigastrio. No se con antipasmódicos. Vómitos, dispersia grasas, genóxico probable, gastritis, pancreatitis, apendicitis, sofagitis. No creo que marques la D. No creo que sea solo gastritis. Parece una pancreatitis, ¿no? Ese dolor típico que va en cinturón hacia atrás, no siempre lo ves, ¿no? Es un, como dice ahí, es un dolor intenso en epigastrio que no se ve con analgésicos usuales, comunes. Le pones, ¿no? Lo que tienes en emergencia es tu esticletorolaco con su biocina y el dolor no se, no se. ¿Qué más vas a encontrar aparte de dolor? Vómitos. Más que ese dolor que se ve en faja es vómitos. Dolor abdominal en epigastrio intenso, vómitos, pancreatitis. Y lo encuentras con taquicardia a tu paciente, ¿no? Con mucho malestar y no se ve con agresivos comunes. Causa más común de HDB. Diverticulosis colónica. Y de HDA, enfermedad ulcerapéptica, ¿no? Sobre todo, se acuerden que el término de enfermedad ulcerapéptica engloba úlcera duodenal, úlcera gástrica. Sobre todo la úlcera duodenal es más frecuente. Que es la que más va con HP, con helicólatra pílora. Celulitis ampollosa. Bacillus, Bartonella, Staphylo, Clostridium, Estococopiogenes, ¿no? No creo que marques Bartonella, Bacilliformis, ¿no? Staphylon, Cocoaureus. Celulitis ampollosa, bulosa. La infección más superficial, ¿cómo se llama? La que me ataca la epidermis solamente. Una infección de la epidermis solamente, ¿cómo se llama? Impétigo. Impétigo me afecta la epidermis. Germen más común, Staphylon, Cocoaureus. La infección de la epidermis y la dermis superficial es la ericipela. En la ericipela hay un compromiso de la epidermis y la dermis superficial. ¿Y cuál es el germen más frecuente ahí? Estepto-Cocopiogenes. En la celulitis hay una infección de la hipodermis, del tejido celular subcutáneo en la celulitis. Germen más común es Staphylon, Cocoaureus. Y luego tenemos las celulitis necrotizantes. Acá está la facitis necrotizante, infección de la fascia superficial y el músculo. Facitis necrotizante, la fascia. Germen más común también es Staphylon, Cocoaureus. O sea, solo en el impétigo es más común en Staphylon, Cocoaureus. Después el Piógenes es el más frecuente. ¿Qué diferencia hay entre una foliculitis y una forunculosis? La foliculitis es solamente la infección del folículo piloso. La forunculosis, el forúnculo no es más grande porque es folículo piloso y el panículo hay hiposo circundante. En el forúnculo también se infecta la grasa circundante al folículo piloso. Y es una púscula mucho más grande, ¿no es cierto? Más dolorosa, más profunda. Esta Filococoaureus. Toda la celulitis, es cierto, el genio más común de celulitis es Staphylon, Cocoaureus. Pero Cingona es una celulitis con formación de absceso, o sea que de una pus, esta Filococoaureus. Celulitis abscedadas, esta Filococoaureus. Formación de absceso. Es la propiedad de esta Filococoaureus. Si tienes un esta Filococoaureus resistente y te dan la opción de marcar Linesolid o Bancomicina, ¿qué marcas? LINE o Banco. Linesolid. De elección es Linesolid. Marcas Banco porque es lo que hay acá, ¿no? Pero en realidad la biodisponibilidad del Linesolid es mucho mayor, llega mejor a los tejidos y es menos tóxico. Banco es más tóxico y no llega bien a los tejidos. Si tienes LINE, dale LINE. No tienes, dale Banco. Esa es la cuestión. Neotransmisor mesolímico involucrado en recompensa y adicción. Dopamina. 35 años, viaja a altitud, 3.500 metros y hiperventila. El término hiperventilación, ¿a qué se refiere? Hiperventilación, hiperventilación, el alveolo se ventila mucho y se barre, se barre CO2 y hay hipocapnia y hay alcalosis respiratoria. Si se acumula el CO2, el CO2 se junta con el agua y forma ácido carbónico, habría hipercapnia, ¿no? Alcalosis respiratoria. Convulsiones y coma por pérdida de sodio. Un valor de sodio acérico que esperaría encontrar. ¿Qué les parece la pregunta? Una pregunta que está mal hecha, ¿ya? Porque en realidad, la clínica de la hiponatremia no depende de un valor de sodio. Depende de la velocidad de caída del sodio. Una hiponatremia aguda, aquella que se desarrolla en menos de 48 horas, es más sintomática que una crónica. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a ver, puedes ver un paciente muy sintomático con sodio en 126 y un paciente asintomático con sodio en 122. No depende tanto del valor, depende de qué tan rápido cae el sodio. Depende de eso. Obviamente esa pregunta está hecha para que marques cuál. 115. Punto de corte para severidad, menos de 120, ¿no? Otros dicen menos de 125. Bueno. Ya. En hiponatremia, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo la clasificas? Primero, tienes que ver la osmolaridad del paciente. La fórmula de telosmolaridad, ¿no? 2 por sodio más glucosa sobre 18, ¿no? Es la osmolaridad efectiva plasmática. Tenemos hiponatremia hiposmolares, isosmolares, hiperosmolares. Hiposmolares, baja osmolaridad. Isosmolares, osmolaridad normal. Hiperosmolares, incrementada. ¿Cuáles son las que me interesan? Las hiposmolares. Son las que yo voy a manejar y voy a ver. Las isosmolares son falsos positivos. Son hiponatremias falsas. Pseudiponatremias. Inducidas. Ese falso positivo, ¿por qué? Son alteraciones en el laboratorio. ¿Ya? Inducidas por hiperlipidemia, tricerios más de mil y aumento en las proteínas. Son falsos valores del laboratorio. Las hiperosmolares tampoco se ven con frecuencia y tampoco se manejan. ¿Cuáles son las que me interesan? Las hiposmolares. Son las que más voy a ver. Una vez que he tenido un paciente que sé que tiene hiponatremia hiposmolar, ¿cuál es el siguiente paso? Son ver la bolemia en el paciente. Está bien hidratado, evolémico. Está sin mucho líquido, está hiperbolémico. Entonces, luego evaluamos la bolemia en el paciente. Sabemos que es un hiponatremia hipoosmolar y evaluamos la bolemia. Los hipoosmolémicos son pacientes deshidratados con disminución del agua y también del sodio. Por ejemplo, por vómitos, diarreas también se pueden dar, pérdidas renales. Se me pasó la mano de la furosemida y de lo que yo te hacía también. Luego tenemos pacientes evolémicos, pacientes bien hidratados. No tienen signos de deshidratación. Y luego tenemos los hiperbolémicos, que están sobrehidratados. Son pacientes hiperbolémicos, son pacientes edematosos. ¿Por qué es importante diferenciarlas? Porque cambia el manejo. Miren, hiponatremia hipoosmolar hipovolémica. El paciente perdió agua, pero sobre todo sodio. Primero tengo que estabilizar al paciente hemodinámicamente. Si viene un paciente, por ejemplo, con shock hipovolémico, hipovolémico y con hiponatremia. Sintomático el paciente, la razón de conciencia. Lo primero que voy a hacer es no fijarme en el sodio. Primero lo compenso hemodinámicamente. ¿Con qué? Con salino isotónico. Cloruro de sodio a 0.9. Pasó cloruro, subió la presión, bajó la frecuencia carriaca y recién me fijo en el sodio. ¿Y cómo corrijo el sodio? A este paciente le falta sodio. Le dio solución hipertónica. Cloruro de sodio al 3%. Ahí de acá. Primero le meto cloruro al 0.9. Lo compenso hemodinámicamente. Y después duele el sodio. Eubolémico. Estos eubolémicos se deben a qué? A un aumento de la actividad del ADH. Aumento de actividad de hormona antidiurética del ADH. Clásicamente tenemos SIHAT. ¿Qué hace el ADH? Reabsorbe agua a nivel del tubo lidistal, abre las acuaporinas. Entonces tengo así de sodio. Reabsorbe mucha agua. El sodio se diluye un poco. Hiponatremia. Esa absorción de agua dada por aumento de la actividad del ADH es lo suficiente para diluir el sodio. Pero lo insuficiente para que clínicamente me dé edemas. Si se dan cuenta, ese paciente tiene aumento del agua corporal. Lo suficiente para que se diluya el sodio. Pero lo insuficiente para que clínicamente me dé edemas. Por eso que se considera un paciente eubolímico. Fisiopatológicamente tiene aumento del agua. Pero clínicamente no es evidente. Acá hay un aumento de absorción del agua. El sodio está normal. Jalo mucha agua. ¿Qué tengo que hacer? Restricción hídrica. Restricción hídrica en el paciente. Se restringen líquidos. Y luego tenemos los hiperbolémicos. Estos pacientes tienen aumento del agua y aumento del sodio. Si los eubolémicos tienen un aumento de actividad del ADH, los hiperbolémicos tienen un aumento de actividad del sistema renal-angiotecina-losterona. Aumento del RAS. ¿Qué hace el losterona a nivel colector? Rasor de sodio y agua. Tienen aumento del agua y del sodio. Tienen mucho sodio. Aumento de la alosterona y perlosteronismo. Rasor de mucho sodio. Tienen mucho sodio corporal. Pero tienen más agua que sodio. Por eso, tienen mucho sodio corporal. Estos pacientes hiperbolémicos con hiponatremia hiperbolémica, hiposmolar, les dejo dieta hiposódica. Pero, doctor, ¿cómo que si tienen hiponatremia, ¿por qué le doy la dieta hiposódica? Porque el sodio corporal es incrementado. Porque tienen hiperoceronismo. Y le doy furosemía, diuréticos al paciente. Restricción hídrica, restricción de sodio y diuréticos. Las hiponatremias más sintomáticas suelen ser las hipogolémicas. Los de acá, eubolémicos y hipogolémicos suelen ser asintomáticos. Entonces, ¿cómo manejo una hiponatremia? Depende, pero no depende del caso. Al primero, le dejo primero el hidrato y le dejo solución hipertónica después. Al eubolémico, revisión hídrica. Al hiperbolémico, restricción de sodio y diuréticos. O sea, cuando tú pones en disuera clínica diagnóstico, hiponatremia es insuficiente. Tienes que poner, ¿qué hiponatremia es? Pues hiposmolar, eubolémica, hipogolémica, hipogolémica, porque el manejo es distinto. ¿Qué hacen usualmente? Un paciente asintomático con sodio bajo. No sé de dónde han sacado. Frasco de cloruro, le meten dos hipersodios ahí. Dos hipersodios y qué le pasa. No sé de dónde han leído eso. O sea, el manejo depende del tipo de hiponatremia que tienes. Lo primero que tienes que hacer es evitar la tentación de darle solución hipertónica al paciente. Todo el mundo quiere meterle más sodio y todos se esperan, sodio bajo. Depende del tipo de paciente. Si son crónicos o asintomáticos, ahí nomás los dejo. Edemas, órgina espumosa, lupus, farsa botagada, edema, signo de jodet. ¿Este signo cuál es? La fovea, ¿no? En los inferiores, en la región pretibial, pone su dedo y se une, fovea, así se llama este signo, jodet. Bueno, se llama endiorina, proteinuria, leucocituria, bueno, hematitis 1 por campo. ¿Qué solicitarías para confirmar el diagnóstico de la alteración renal? Un poco rara la pregunta, ¿no? Bueno, tiene edemas y proteinuria. Anasarca, o sea, ¿qué sospecharás? Un síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, en maturia aparentemente no hay. Depuración de creatinina, bueno, habría que dar, pero diagnóstico de la alteración renal. Un poquito vaga la pregunta, ¿no? Pero te ponen en contexto de un paciente de hematoso con tres cruces de proteínas, bueno. Supongo que quieren descatar un síndrome nefrótico ahí, pues, ¿no? Síndrome nefrótico. ¿Cuál es el tipo más frecuente de nefropatía lúpica? Porque este es lúpico. El tipo más frecuente de nefritis lúpica. ¿Cuál es? La tipo 4. Proliferativa difusa. Que es a la que se le deja puros de metripernisolona con ciclofosfamida. ¿Qué anticuerpo del ENA se veía en la nefritis tipo 4 del lupus? Antidna de doble cadena. Antidna bicatenario de doble cadena. Se ve en nefropatías lúpicas, sobre todo la 4, ¿no? Que es la más frecuente y la más grave. Y son tipos de nefropatía lúpica. No es que del 1 avanza si no lo manejas al tipo 6, ¿no? Se presenta como 1 y como 1. Como 4, como 4. Tipos, ¿no? Estadíos. Estadíos suena a que la enfermedad va avanzando. Son tipos. Se presenta como 1, o de la que como 6, o como 4. La que sí o sí le da puros de metripernisolona y ciclo es la 4. A la 3, también puede ser. Pero si te ponen 3, 4, 4. ¿Ya? Que es la más grave. Síndrome nefrótico. ¿Cuál es la causa más común? Diabetes. Diabetes es su causa más común y también la causa más común de ERC. Y todo lo que me puede producir, ¿no? Hiperlipidemia, lipiduria. La lipiduria la vas a ver cómo en el seguimiento. ¿Cómo la ves la lipiduria? Cuerpos ovales, cilindros serios con C, cilindros serios o cuerpos ovales, cilindros serios o cuerpos ovales. Lo vas a ver en el seguimiento. 34 años, ingresa alimenticia, diarrea persistente, deshidratada, dolor en abdomen. ¿Qué razón ha sido base hecha a la paciente con una diarrea? Acidosis metabólica, acidosis respiratoria, calosis respiratoria, calosis metabólica. Pues estas son los mixtos, ¿ah? ¿Qué cosa pierdes bicarbonato, no? Bicarbonato. ¿Será una acidosis metabólica, anion gap? Si pierdes bicarbonato, anion gap normal. Acidosis metabólica, anion gap normal. Diarreas. ¿Qué más tenemos? Las ATRs. ¿Por dónde puedes perder bicarbonato? Por intestino o por riñón. Intestino, diarreas. Por riñón, las ATRs. Las acidosis tubulares renales. Esas patologías me das raras. ¿Ya? En las acidosis metabólicas, anion gap normal, las que pierdes bicarbonato, tienes que dar suplemento de bicarbonato. Hay que dar porque pierdes bicarbonato. En cambio, en la acidosis metabólica, anion gap elevado, no pierdes bicarbonato. Ganas mucho ácido. Ganas muchos ácidos. Como en la cetoacidosis. ¿No? En la cetoacidosis, tú no das suplemento de bicarbonato. Tú frenas la producción de ácidos con insulina, hidratación. Para que se den cuenta, ¿no? Solamente con el pH es menos de 6.9 en cetoacidosis diabética, recién piensas en dar bicarbonato. O sea, recontra severa ahí. Por eso que la diferencia. A anion gap normal, le das bicarbonato. A anion gap alto, tienes que frenar la producción de ácido. No sea bicarbonato. Esos 65 años, projatectomizado, hematuria, se choca. Diuresis, 15 minutos por hora. Urea, que ya se duplica. El urólogo se pone tenso, se desespera. Mejor manejo, ¿cuál es inmediato? Ligar el vaso sangrante. Inmediato. O sea, meter otra vez a sala. Oxígeno por reservorio. Volumen. Terapia de reemplazo renal. Diálisis. Antibiótico de terapia para la infección. ¿Cuál es la infección? Entonces, ¿qué es lo que hace inmediatamente? Un shock hipovolémico. Fluidos. Este cuadrito es bien bacán, bien interesante. Se lo pueden bajar el artículo de esta referencia. Del British Medical Journal. Acá me habla de la distribución de todas las soluciones. De todas las soluciones. Entonces, por ejemplo, yo le pongo al paciente un litro de coloides, poligelina, AMCL, eso que le gusta poner. Todo el litro se queda en el intravascular, en el plasma. Todo el litro, por completo. Es un coloide. En cambio, pongo un litro de cloruro de sodio. Y solamente un tercio se queda en el bulimia plasmático. Y el resto se va al interticio. Fue elevado sanguíneo. Entonces, ¿qué cosa es mejor? ¿Coloides o cristaloides? Con ese razonamiento. Coloides, pues lo máximo. No era todo el mundo coloides, poligelina. Se compararon. Tu razonamiento oficio farmacológico me dice que los coloides. Se hizo el estudio, el ensayo clínico y se dieron cuenta que es lo mismo. Incluso había estudios que se dieron cuenta que los coloides, los pacientes se complicaban más y se morían más. ¿Por qué? Aparentemente hay un revestimiento endovascular en el endotelio que se pierde en un paciente crítico. Un paciente crítico, llámese escéptico, poli-traumatizado, con pacatitis infartada. Ese revestimiento del endotelio se pierde y hace que el coloide se escape. Y el coloide me ejerce un buen efecto osmótico y me jala agua del intravascular para afuera. O sea, si bien es cierto tu razonamiento me dice que el coloide todo se queda adentro, pero finalmente las guías siempre se basan en cloruro de sodio 0.9, salino. Pero si les preguntan de salino y isotónico, cloruro, un litro, ¿cuánto se queda en el intravascular? Solamente un tercio. Y acá la razón por la cual nunca tienen que dejar dextrosa sola. Dextrosa sola, glucosa sola sin electrolitos, todo se va al intracelular. Es una solución netamente hipotónica, netamente hipotónica. Siempre se pone con electrolitos. El frasco de dextrosa tiene cierta osmolaridad. Tiene, me parece, 278 milios moles, milios moles. O sea, una osmolaridad parecida a la del plasma. Pero esa osmolaridad de frasco de dextrosa está dada por la glucosa. Y la glucosa es rápidamente usada por la célula como energía y queda agua sola. Por eso nunca se pone dextrosa sola. Sola, sola no, siempre con agregados, ampollas de hipersodio, ¿no? Para darle osmolaridad. Porque si no, como es agua sola, el agua viaja de menor concentración a la mayor concentración, que es el intracelular y hay edema celular, puede haber hemólisis y edema cerebral, que es lo que pasa. ¿Para qué puedan analizar esto, no? Contractura de dedupuitren, dedos, anular y meñique, ¿no? Se ve en pacientes cirróticos a veces, ¿no? Diabéticos también. La fascia palmar es la que se contrae. Patrones bioquímicos de osteoporosis. Se altera el calcio. Los pacientes van a estar hipocalcímicos. Van a mostrar un perfil de calcio normal, ¿no? Calcemia normal, fosforemia normal, fotosecalina sin alteración. Esto se va a alterar sobre todo en pacientes con otras patologías, ¿no? Hiperparatiroidismo, pacientes renales, por ejemplo. Pero en pacientes con osteoporosis, ¿no? Los perfiles van a ser sin mayor alteración. Fármacos antirrheumatoideos, modificador del factor del necrosis tumoral alfa. Etanercef. ¿En qué lo podemos usar? Por ejemplo, lo usamos en gatitis reumatoidea, ¿no? Pero en las drogas modificadoras de la enfermedad, ¿cuál es la de primera línea para manejo de AR? El metotrexate. Si no funciona, se le asocia lefrunomida. Si no funciona, se le asocia lefrunomida. Recién pienso en darle ese tipo de fármacos biológicos. Estos fármacos van bien. ¿Cuál es el problema? Acá sobre todo. Que el factor del necrosis tumoral alfa, sobre todo, es lo que está elevado en la tuberculosis. Es una interleuquina que es muy importante para neutralizar a la micobacteria. A la micobacteria. Entonces, acá, como la TBC latente es ciertamente frecuente, dar esto puede producir una reactivación fácilmente de tuberculosis, que se ha visto en países en los cuales se usa, se ha visto reactivación de tuberculosis. Acá, por supuesto, que también es un riesgo, ¿no? ¿Facilita? ¿Cuál es? Esta fila. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico es un cuadro agudo, una monoartritis aguda de rodilla. El cuadro clínico de la artritis séptica es una monoartritis aguda de rodilla. Con gran impotencia funcional. El cuadro suele ser de pocos días de evolución. Pocos días de evolución. ¿Cuál es el procedimiento que vas a tener en cuenta, vas a seguir cuando sospechas de una artritis séptica? El procedimiento inmediato. Artroséntesis. O sea, te ponen un paciente con una monoartritis aguda en emergencia, tienes que descartar artritis séptica. Artroséntesis, lo primero que vas a hacer. Antes que antibióticos, antes que energésicos, no. Artroséntesis. Y eso lo mandas para cultivo y para ver la celularidad también. ¿Cuánto es lo normal de células en líquido sinovial? Menos de 180. ¿Cuándo hablamos de una artritis séptica? Más de 50.000 células. Aquí está. Séptico, más de 50.000. Aperomino polimorfo. Esto en el examen, ¿no es cierto? En la vida real, pues, te viene un paciente con 40.000. Hay que ver bien el cuadro, ¿no? Puede que también sea séptico. Te viene un paciente con infección por VIH, inmunosuprimido. ¿Tú crees que te va a elevar hasta 50.000? 2.000 te elevan a mano y es séptica, ¿no? Depende del tipo de paciente, ¿no? Lo que dice el cuadro y la vida real. Cosas distintas. A mí me interesa el diferencial también. Líquido turbio, purulento, más de 50.000 células. 65 años. Sospecha de osteoporosis. ¿Qué pides para el diagnóstico? No creo que le pidas resonancia con espectroscopía. Resonancia, tomografía, vejitometría ósea. Es lo que vas a solicitar. 35 años, crisis hipertensiva, más de 200. Doctora abdominal, tomografía, tumoración sobre riñón. O sea, ¿qué tumoración suprarrenal se asocia con hipertensión? Aparte, feo como se toma. También puede ser un adenoma productora de alocerona, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el adenoma productora de alocerona? Síndrome de Kohn. C-O-N-N. Síndrome de Kohn es causa de hiperaldosteronismo primario. Va a hipertensión con hipocalimia. Otro es que sea un ferocomocitoma. ¿Qué pedidos para ferocomocitoma? Metanefrinas. El ferocomocitoma es un tumor de la médula superrenal. La médula supernal que produce catecolaminas. ¿Qué otro tumor retroperitoneal? Mira, porque el ferocomocitoma es de ahí, ¿no? ¿Qué otro tumor retroperitoneal me puede también producir hipertensión? Con aumento de catecolaminas. Los paragangliomas. Los paragangliomas son tumores como feocomocitomas, pero de la cadena simpática. La cadena simpática para vertebral también hay tumores. Son los paragangliomas y se comportan como feocomocitomas. Entonces, para ferocomocitoma, metanefrinas. Y normetanefrinas para paragangliomas. Las normetanefrinas para los paragangliomas. Y metanefrinas para feocomocitomas. Ambas son tumoraciones retroperitoneales asociadas a hipertensión. ¿Qué otro marcador se puede pedir? Ah, sí, un panismo andélico, ¿no? Pero mejor es el de acá. Principalmente a distancia de carcinoma papilar tiroideo. Pulmón. ¿Y sabes cómo se puede manifestar? Se puede manifestar con un patrón micronodular. Como milia a veces. Me puede dar milia. Un pulmón. Ese miliardes, ese NM de tiroides que he hecho meta a un pulmón. Me puede dar eso. Primera línea para manejo de pacientes con diabetes. Que no tengan nefropatía. ¿Cuál es? Metformina. Muy bien. ¿Y qué es el último? Excenatida. Es un análogo de GLP-1, ¿no? Análogo de GLP-1. ¿Cuál es el análogo de GLP-1? Otro que conozcan. Liraglutida, ¿no? Liraglutida, excenatida. El manejo de primera línea oral en diabetes es metformina. Si la metformina después de tres meses no te baja la glicosilada a menos de siete, tienes que agregarle un segundo fármaco. Y el segundo fármaco que le agregas, ¿cuál es? Depende del paciente. Si tiene enfermedad cardiovascular, aterosclerótica, ha tenido DSV, tiene aterosclerosis de la aorta, infarto de miocardio, le agregas un fármaco que te dismiere el geo cardiovascular. Eso ya están preguntando, ¿cuál es el fármaco, los fármacos que te disminuyen, los grupos de fármacos que te disminuyen el riesgo cardiovascular en diabetes? O sea, hace que tu paciente se muera menos de infarto. O sea, primero metformina. Metformina no funciona a los tres meses, o sea, no baja la glicosilada a menos de siete, un segundo fármaco. Uno que tenga impacto a nivel cardiovascular. A que mi paciente se muera menos de infarto. Pero solamente los que tienen ese riesgo, ¿no? Te preguntan, ¿tiene riesgo? Sí, hay que darle un fármaco. ¿Cuáles son estos fármacos? Análogos de GLP-1, liraglutida y los inhibidores de SGLT-2. ¿Cuáles son? Empaglifosina, canaglifosina. Empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina. DAPA no tanto, ¿ah? Empaglifosina, canaglifosina, inhibidores de SGLT-2. Y análogos de GLP-1. El paciente no responde a metformina, le agrego un segundo fármaco. Depende, tiene enfermedad cardiovascular, lo que les he mencionado. Si no tiene enfermedad cardiovascular, entonces voy a dar un fármaco que me minimice el riesgo de hipoglicemia. Me minimice el riesgo de hipoglicemia. ¿Cuál me minimice el riesgo de hipoglicemia? Hipoglicemia, los inhibidores de DPP-4. Inhibidores de DPP-4. La dipeptidil, peptidasa 4, citagliptina, por ejemplo. Linagliptina, citagliptina. No tener riesgo de hipoglicemia. O las tiazolidinerionas. Glitasonas, por ejemplo. Rosiglitasona. Pero el problema de las glitasonas es que me exacerban falla cardíaca, por eso que ya no se usan mucho. O sea, no responde a mesformina, si tiene enfermedad cardiovascular, ya saben qué darle. Entonces, si no tiene eso, minimice el riesgo de hipoglicemia, lo que les he mencionado. El otro grupo, y la guía lo dice, son los pacientes que no tienen plata. Si el paciente no tiene dinero, le da glitonclamida. Así dice la guía. Enfermedad cardiovascular, minimice el riesgo de hipoglicemia, problemas económicos. Problemas económicos, glitonclamida. Entonces, el manejo no es glitonclamida, acá es porque es lo que hay, ¿no? Depende del tipo de paciente. Depende del tipo de paciente. Esto, así es en la guía. No tiene plata, glitonclamida. ¿Cómo actúa la mesformina? Principalmente. Disminuye la producción hepática de glucosa. También me mete la glucosa al músculo, captación periférica. Y también se ha visto que tiene un efecto en la absorción de glucosa. Pero este efecto en la absorción de la glucosa intestinal, también me produce mala absorción de vitamina B12. Ya se recomienda, por lo menos una vez al año, dosaje de B12 en usuarios crónicos de metformina. Porque me pueden producir deficiencia de vitamina B12. Tener en cuenta eso. No usar metformina en falla renal. No usar en falla renal. Mira, que tiene más de 1.5, no metformina. Riesgo de hipolisemia. Su RAN más peligroso, recuerda, es la acidosis láctica. Que es raro, pero es el RAN más peligroso. Consecuencias de deficiencia de yodo en la dieta. Aumenta la hormona estimulante de tiroides. O sea, no tengo yodo. No puedo producir T3 ni T4. Entonces, como no se produce T3, T4 por la tiroides, la TSH, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no produce la tiroides de T3, T4? Voy a aumentar mi nivel. La TSH aumenta su nivel para forzar a la tiroides a que produzca más T3, T4. Cosa que no se consigue porque no hay yodo. Pero esa hormona TSH es estimulante del crecimiento de la tiroides y se forma el bocio. Luego se forma por aumento de la TSH. Eso ya no se ve mucho, ¿no? Deficiencia de yodo. Intervención quirúrgica indicada en un bocio difuso tóxico. La subtotal, bilateral. ¿Por qué no sacas toda la tiroides, no? Porque te bajas también las paratiroides, ¿no es cierto? Y podés hacer un hipoparatiroidismo. Es la complicación. Gingiborragia, hematuria, sangrado nasal, petequias, equimosis, TP, TTP, normales, plaquetas disminuidas. Ya. Trastornos de coagulación clínica. Ahora, los trastornos de las plaquetas me dan equimosis, sangrado de mucosas y petequias. Los trastornos de plaquetas me dan petequias, equimosis y sangrado de mucosas. Los trastornos de factores de coagulación me dan hematomas y equimosis. Factores de coagulación, hematomas y equimosis. Ya. Entonces, por clínica nomás, ando medio en laboratorio. Gingiborragia, hematuria, sangrado nasal, petequias, equimosis. ¿Qué cosa es? ¿Un trastorno plaquetario o de factores de coagulación? ¿Qué cosa es? Un trastorno de las plaquetas. Y ahora, los trastornos de las plaquetas pueden ser cuantitativos o cualitativos. Por ejemplo, si me faltan plaquetas, es un trastorno cuantitativo. Es un PTI. Bajas plaquetas, es un PTI. Pero el von Willebrand, por ejemplo, tengo plaquetas, pero no se pegan, no funcionan bien. Es un trastorno cualitativo. Entonces, clínica de trastorno plaquetario con plaquetas bajas, me faltan plaquetas, es un PTI. Si hubieran puesto esta clínica con plaquetas normales, 200.000, marca von Willebrand. Mujer, 28 años, 15 días, cansancio, disnea, medianos esfuerzos, altralgias, palidez, pilinmucosa, ictericia, hígado vasopalpables. Vasopalpable, ictericia, palidez, anemia, bilirrubina indirecta e incrementada, reticulocitos van de 0.5, 1.5 altos, DHL alta. ¿Qué cosa es? Anemia hemolítica. Marcadores de hemólisis, DHL alta, aptoglobina baja, aptoglobina baja. Síndrome hemolítico, ¿cuál es? Palidez, ictericia, espenomegalia. Palidez, ictericia, espenomegalia, síndrome hemolítico. Procedente de ICA, doloroso generalizado, ictericia y palidez, hepatoespenomegalia, extremidades normales, laboratorio, hemoglobina 6. Bilirrubina total 12, apenomino indirecto, ¿no? Anemia con bilirrubina indirecta, anemia hemolítica, higuitos en semiluna. Esta forma en semiluna es típico de qué? De la anemia falsiforme, de células falsiformes. ¿Cuál es la clínica de la anemia falsiforme? ¿Qué es lo que hacen los pacientes? Hacen infartos, óseos. Por eso que le duele todo el cuero al paciente, ¿no? Dolor óseo generalizado, anemia hemolítica. Lo que pasa es que esta forma del glóbulo rojo falsiforme, en plátano, en semiluna, me obstruye los vasos sanguíneos. Es decir, que la sangre no circula bien y hay isquemia, infartos en varias zonas. Al inicio va a haber espenomegalia, al inicio. Pero ¿qué pasa después? Hay infartos esplénicos y el vaso se hace chiquito. Y como hay infartos esplénicos, el vaso ya no funciona bien. Hay hipoesplénia, aesplénia, hipoesplénia. O sea, tienes vaso pero no funciona. Como tienes hipoesplénia, esplénia, aparecen algunos gérmenes. ¿Como cuál? Por ejemplo, salmonella. Estos pacientes, por ejemplo, al hacer infartos óseos, hacen osteomelitis por salmonella. Por salmonella. Uno de los pacientes que tienen riesgo de salmonellosis son justamente los que tienen esa patología. anímenos de células falciformes, sickle cell, drepanocitosis. Fibrilación auricular, warfarina hace dos meses, tiene quimosis. ¿Cómo se controla la warfarina? TP. ¿De cuánto a cuánto? De dos a tres, ¿no? Ya. ¿Cómo hace la prevención dentro del embolismo en fibrilación auricular? ¿Siempre se anticoagula? No siempre se anticoagula. Depende del riesgo del paciente. ¿A quiénes tienes que anticoagular? Sí o sí. A los valvulares. ¿Quiénes son los valvulares? Los que tienen estenosis mitral moderada, severa o una próstasis valvular, por ejemplo, mecánica. A estos siempre tienes que anticoagularlos, sí o sí. Y solamente con warfarina. Nada más. A los que no son valvulares, o sea, tienen una FA por hipertensión arterial, por cariopatía isquémica, depende del riesgo. ¿Y cómo evalúa el riesgo en el paciente? Chasvaz. Chasvaz, dos o más puntos, se le puede dar warfarina o anticoagulantes orales nuevos. David Gatran, Apixaban, Rivaroxaban. O sea, a los valvulares los anticoagula sí o sí. Chasvaz acá no aplica. Y solo warfarina. No valvulares depende del riesgo. Y puede ser warfarina o anticoagulantes nuevos. Los nuevos anticoagulantes no pueden darse en valvulares. Chasvaz ya saben, dos puntos en varones, en mujeres tres, se anticoagula. Si tienes un punto, digamos, si tienes un punto nomás, ¿qué dice la guía? El médico debe considerar la anticoagulación. ¿Qué significa considerar? Ve tú si le das o no. Evalúa al paciente. Bueno, ve, si quieres darle, dale. Cero puntos no será nada. Ni aspirina. Ni aspirina. Dar aspirina a un paciente con cero puntos de Chasvaz, más bien tiene más riesgo de sangrado. Estoy hablando de un paciente con fibrilación que no ha tenido DCV, ojo, infarto cerebral. Simplemente fibrilas. Depende del riesgo para anticoagularlo o no, pero no sea antiegregación. Si ya tenía infarto cerebral, obviamente le doy aspirina, pero para evitar otro evento cerebral, DCV. Hablo de un paciente fibrilador puro. 25 años, hematuria, hematomas en codos, posterior a caída, hermano con cuadro similar, hematomas múltiples, hematrosis, plaquetas normales, tímpeto de neopragina prolongado, el TTP ha prolongado. TTP ha prolongado, se prolonga por dos motivos. O me faltan factores, tengo hemofilia, o tengo inhibidores contra el factor. Inhibidores como anticorpos antifosfolípidos, que tienen contra trombosis, ¿no? Recuerden que los azonos de factores de la coagulación me dan hematomas, equimosis, hemartrosis. Hemofilia, ¿por qué no ve? Porque la es mucho más frecuente, ¿no? Por eso. Vean, esta clínica, compárenla con el caso anterior, ¿no? Que era clínica de sangrado de encías, petequias, plaquetas, me dan sangrado de mucosas, petequias. Los factores de coagulación me dan equimosis, hematomas, hematrosis. La gonorrea no complicada, se estrazona. Todo lo que es gonococo es con se estrazona. Todo lo que es gonococo siempre se estrazona. Cambia nomás la dosis del antibiótico. 65 años, hipotermia, taquimia, taquicardia, oliguria. Tiene leucopenia, plaquetopenia, acidemia, acidosis, acidemia. Fluioterapia y vasopresores, no hay respuesta. ¿Qué cosa tiene este paciente? Septicemia grave, este término no existe. Shock séptico resistente, este término tampoco existe, ¿eh? Bacteremia, shock hipovolémico, sepsis. ¿Está solo séptica? Bueno, está con hipotensión y te ponen, que no responde a fluidos. Y está con este vasopresores. Es un shock séptico resistente o refractario, mejor dicho, ¿no? ¿Qué opciones tenemos ante un shock séptico refractario que no responde a vasopresores? ¿Cuál es el vasopresor de elección? Es la noradrenalina. Si no responde a noradrenalina, ¿qué le puede agregar? Adrenalina o vasopresina. O se podría agregar. Y también corticoides. Y también albúmina. O sea, albúmina humana, una de las únicas evidencias es ese shock séptico refractario. Como alternativa, no digo que funcione. O sea, dale, ¿no? Albúmina, vasopresina, adrenalina, corticoides. ¿Verdad? Ninguno es el más más. O sea, son opciones terapéuticas. Dale con todo. Si no responde, a noradrenalina. Ya saben que con las preguntas de sepsis tienen que tener cuidado porque las definiciones han ido cambiando, ¿no? Con el paso del tiempo. Ahora se usa lo que es el quitsofa. Quitsofa dos puntos. Aplicamos el sofá dos puntos. Y recién hablamos de sepsis y shock séptico cuando no responde a fluido terapia. Y acá es el sofá. El quitsofa es el sofá rápido, sospecha de sepsis. Tengo quitsofa dos puntos. Aplico el sofá, que es un score mucho más grande. Sofa dos puntos. Recién hablo de sepsis. Y si tengo una sepsis con hipotensión que no responde a fluidos, se le dan vasopresores. Recuerda que un paciente escéptico, el manejo inicial va a ser fluido terapia, ¿no? Fluidos. Eso es lo que han preguntado este año, ¿no? ¿Qué te inocule el anófeles? El esporozoito, la forma infectante, ¿no? Del plasmodium. El esporozoito. Decirco que tienen que recordar. Forma infectante, esporozoito. ¿Y qué plasmodium hace en la forma durmiente? Forma durmiente, silente, es el hipnozoito. Porque el plasmodium entra al hígado, sale del hígado, va a los glóbulos rojos. Pero hay formas que se quedan durmiendo en el hígado, ¿no? Como hipnozoitos. ¿Quiénes la hacen? ¿Qué plasmodium? Vivaxiovale, ¿no? Vivaxiovale hacen hipnozoito. ¿Y cuál es la importancia del hipnozoito? Que el paciente recae. Esa forma en cualquier momento se reactiva y el paciente tiene recaídas. ¿Qué fármacos me mataban al hipnozoito? La primaquina, ¿no? La primaquina mata lo que es el hipnozoito. Tres días, malestar, asteniporexia, dinofagia, tono productivo, rinorrea. Mira un cuadro pseudogripal. Más compromiso general, somnolencia, cefalea, vómitos, fiebre, rigidez de nuca, o sea, signos meningios. Leucocitos de 300. No más de mil, no como bacterianas. Aperomino mononuclear. Glucosa 60. Si te pondría estos leucocitos a peromino mononuclear con una disminución en la glucosa, glucosa en 30, ponte. ¿Qué plantearías? Tere, ¿no? Pero un líquido parecido al tuberculoso con glucosa normal, ¿a qué corresponde? Viral. Y las virales suelen ir precedidas, no siempre, de cuadros pseudogripales. ¿Qué leas al paciente? Nada, ¿no? Lo hospitalizas para observación, se autolimita. Menigitis viral. Menigitis viral sobre todo por los enterovirus, ¿no? Ecovirus y coxacivirus. Los cuadros suelen ser precedidos de cuadros pseudogripales. Pseudogripales. Es lo que suele verse. ¿Qué les parece esta? Acá qué cosa ha marcado. Esa viene en el examen de ese año, ¿no? A las cuantas horas se coloca, tienes chance para hacer un antilocélico. ¿Cuál fue la clave de la CONAREM este año? Seis horas pusieron. ¿Dónde han encontrado eso? Porque dicen ocho, otros dicen veinticuatro, dicen doce, pero seis en ningún lugar, ¿no? La norma dice hasta doce horas, ocho, pero seis no. Ese es el problema cuando a veces pones respuestas en base a tu experiencia, ¿no? No en base a lo que está escrito. Hay que tener en cuenta esta pregunta. Ya saben, cuando tengan dudas de preguntas, si son preguntas que ya han tomado antes, guíense de esa respuesta. Guíense de esa respuesta. Pero de todas maneras habría que buscar un poco la bibliografía. Los goselismos, la mayoría son cuadros cutáneos. ¿Cuál es la lesión cutánea característica? ¿Cómo se llama? Placa libeloide. Los cuadros viscerales son hemolíticos nefrotóxicos. Hemolíticos nefrotóxicos. En cambio, la troletus mactan, los cuadros son neurotóxicos. Dolor muscular, taquicardia, sudoración. Dolor abdominal tan intenso que parece abdomen en tabla con contractura. No mata, pero es más escandaloso el cuadro. En ambos casos el suero específico es lo que se coloca.